10, 20 minutos de esta mañana y el sábado pasado estaba revisando aquí en la cómpu lo que fueron la enorme cantidad de mensajes que recibió Abel García en su presentación en Vivila otra vez. El sábado estuvo junto a nosotros anunciando justamente lo que va a estar pasando pasado mañana a las 20 horas en Salacamacua. Acá ven la fotografía unos minutitos después de haber realizado su actuación en Vivila y vean abajo lo que fueron la innumerable cantidad de mensajes felicitando, mandándole un feliz 50 años de carrera a Abel, a quien hoy teníamos previsto aquí como cierre musical en Arriba Gente, pero ha tenido un pequeño percance y bueno, lamentablemente no pudimos disfrutar de su música, pero lo tenemos en contacto telefónico. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo lindo? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué pasó? ¿Nada grave, no? No, 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 fue una cosita ahí en la ruta, ahí un pequeño percance, pero perfecto técnico, mecánico, pero nada que me afecte a mí, así que no me pudo movilizar, se me complicó un poco y bueno. Bueno. Así que pero todo bien, tranquilazo, así que hay un pequeño problemita, pero ya está. Bien, y preparando todo para pasado mañana que recordemos a las 20 horas estará celebrando estos 50 años de carrera en la Salacamacua. Sí, exacto, preparando todo, más bien ya casi todo preparado, he ensayado bastante con los músicos, disfrutando de los ensayos y bueno, y esperando que, bueno, por lo visto ya nos han dicho que quedan muy pocas entradas, así que aquel que quiera ahí que aproveche, porque por suerte ha habido buena respuesta de parte de la gente. Y bueno, y re contento de compartir los 50 años y bueno, contarnos con tantos amigos que uno ha ido, este, sembrando a través del tiempo, ¿no? No, ni que hablar, me imagino que, este, en parte me haces acordar un poco al otro día en la Cita Rosa cuando el maestro Julio Cobelli estaba celebrando también sus años de trayectoria artística y no cabía la cantidad de amigos que querían ir a saludarlo. Qué bueno, qué bueno, qué claro. Y bueno, a vos te pasará lo mismo, así, ¿no? En el arte uno va conociendo gente de tantos ambientes y a veces ni lo recordás los nombres, pero lo ves ahí y se acercan a saludarte y bueno, así que te va a hacer una noche de festejo, de reencuentro y bueno, y a poner el corazón ahí para entregarlo todo en el escenario con mis músicos. ¡Opa! Ahí apareció el bichito. Sí, apareció el bichito, que te digo, generó muchísimos comentarios, porque además lo bueno es que, viste que los públicos se van renovando y hay nuevas generaciones que se van acercando de repente a una música que vos venís componiendo y creando, como en el caso del bichito, prácticamente hace 20 años atrás. Exactamente. El bichito de luces tiene eso, ¿no? Que fue ganando otro tipo de público que no me conocía de allá de los 70. Claro. Y me conoce ahora y bueno, también esa gente ya se sumó a ese público que escucha mis canciones y bueno, bienvenido sea, ¿no? Bueno, Abel, querido, te mandamos un abrazo muy grande. Recordemos que las entradas están en venta en Ticantel, obviamente el día del espectáculo en la propia Sala Camacuá, pero como vos decís, apurarse, porque ya son poquitas las que quedan para pasado mañana ahí a partir de las 20. Ahí está. Repagos, si tiene inglesa, también se están vendiendo. Bueno, muy bien, muy bien. Abrazo grande, Humberto. Un abrazo enorme. Saludo a toda la audiencia y dale, buenazo. Bárbaro. 50 años de carrera artística de uno de los cantautores importantes que tiene la música popular uruguaya. A ver, a ver, a lo disfrutamos un poquito, vamos. Que ando medio apagado, ando medio apagado. Fui con mi cuñado a buscar consuelo. Le dimo de punta un litro de caña, pero sin hielo. Trato de animarme, es un buen muchacho, no consiguió nada nomás, ponerme borracho. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Me fui pa'l boliche a hablar con mi suegro. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Rumbie para casa, más que he decidido a tomar medidas. Bichito de luz, lo disfrutamos mucho este sábado en Vivila otra vez. A una Abel que seguramente tendrá la Sala Camacuá con lleno total para celebrar. Además, una sala preciosa. Sí, lindísima. La Sala Camacuá es muy linda. Lindísima. Vámonos tres.